Pero pobre del chavo de este del Weekend. Del The Weekend. Pobre del The Weekend, güey. Pobre de mí, The Weekend. Porque es que pinche gente ya quiere un show mega cabrón de todo. Nos malacostumbró la vida. Netflix con sus megaproducciones. Scorsese con la cantidad de dinero que le dan para hacer sus películas. Once Upon a Time in Hollywood. Netflix con The Irishman. El Super Bowl con Beyoncé. El Super Bowl con Lady Gaga. El Super Bowl con Invitados. El Super Bowl con J-Lo. Shakira, J Balvin. Tu Bad Bunny y tu chingada madre. También va a estar invitada. Entonces la gente, pues ya ve al The Weekend solo. Que por mi asco se está arribando a este chavo, el The Weekend. Abel se llama. ¿Sabes qué se llama Abel? Tiene nombre de portero de edificio, ¿no? ¡Dolo Abel, buenas noches! O de pastor, ¿no? Abren con el pastor Abel. Porque me los caché que estuvieron viendo el Golden en la noche. Y entonces este de The Weekend presenta su show acá. Y la banda. ¿Sabes qué? ¡Chinga tu madre de Weekend! Esto está de la verga, güey. ¿Dónde está Daft Punk? Oigan, Daft Punk tiene como 10 años que no se para en un escenario. No vale verga el Weekend. Cállate Abel. ¿Dónde está el Daft Punk, güey? ¿Dónde está Ariana Grande? ¿Por qué no salió nadie contigo, bro? Oigan, pero yo nunca dije que iban a salir chinga tu madre. ¿Por qué no los conseguís egocéntricos? Oigan, pero yo quería cállate la boca, güey. Y los productores. Bueno, si algo aprendemos es que... Si algo aprendimos de este Super Bowl es que la gente quiere un chingo de actos. Que la gente ya quiere Coachella en 20 minutos. Que nunca va a estar conforme, ¿no? Ya en 10 años. Güey, ¿solo hubo 6 músicos a la mitad del Super Bowl? ¿Solo hubo 6 artistas? ¿Qué basura fue ese, güey? Ya sé. Un mago. Que haya un mago, güey. Sí. Pero haciendo... O sea, por persona. Por persona en el estadio. Que le está haciendo trucos de magia a cada uno. Trucos de magia por zona, ¿no? Ajá. A ver, ¿quién sigue tú? Si cartita, te la diviné. El 8. El que sigue. Todos al mismo tiempo. ¿Te acuerdas el video de...? Aquí está. Lo estoy corriendo aquí. Cuando Justin Timberlake está cantando en medio del Super Bowl. Y un niño está junto a él y se muere pálido. Porque dice... Fuck. No sabía que iba a estar en tele internacional junto a Justin Timberlake. ¿Qué hago? Entonces sacó su celular. Mi idiota. Porque si quiere tomar una selfie. Como... No necesitas tomarte una selfie. Estás en televisión internacional. Luego le tomas una puta foto a la tele. Pero ese güey... ¡Ay! Tengo a Justin Timberlake al lado. Así que... Entonces pese al güey conflictado porque dice... Necesito compartir mi vida, güey. Ay no, necesito compartir este momento. Ponte a pensar que... Si no lo hubiera hecho, también sus amigos lo han hecho. Estás bien pendejo, güey. No, no, no. Yo le hubiera dicho a mis amigos... Pendejos ustedes, güey. Yo estaba cantando Rock Your Body... Ari... Al lado de... Le hubiera agarrado sus chinitos. Le hubiera agarrado sus chinitos. Al lado del... Yo le hubiera hecho al lado... Me hubiera hecho más viral. Como que va a ir a... Sí. Como tía. Como tía, güey. Ajá. Como ese niño que empieza a echar un concurso de cámaras... De miradas con una cámara... En un partido de béisbol. Porque no hay nada que hacer en el béisbol. Son cinco horas de un juego. Oye, güey. Como el morrillo que tiene una raqueta... Y que la hace así... Ajá. Y que está atrás de una de ping-pong. Todos estos videos lo estamos corriendo. Para no tener que usar. Tiene su raquetita de ping-pong y está... Está atrás de ella y está. Y de repente viene así. Me fascina. El morro pintando pito, güey. Sí, va, güey.